¿Quieres venir ahora? ¿No? ¡Diablo, hermano! ¡Ja, ja! A las pampas no voy yo ni que me den 100 dólares no voy. Vamos, le voy a dar 200. Si me dan 200, voy pa... ¡Ja, ja, 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 ja! Yo quiero 10, pero... ¿En serio? Lo menos que hay son... Ahí son 8 leguas. ¡Ja, ja, ja, ja! Río Bajo me tiran... ¡Ja, ja, ja, ja! Miren, si ese banco les está dando 20 dólares, 30 dólares, mejor que se la pelen los viejos. Verdad. ¿Por qué? O sea, que las pampas están lejos. ¿Cuántos? 50. ¡Cien que les vieron te dar! ¡Cien! Y ese pisto, miren, ese pisto viene para ustedes y para yo. Y ese pisto, ellos se lo agarran. Y la mitad se agarran ellos. ¡Seguro! ¿Dónde está? Ah. Ni que no es la mujer suya, choco. Choco. ¿Y no es la mujer suya? Ni más fuerte. Deja andar diciendo. Es prohibida. Ya no. Muy loca esta mujer. Este don Santos, este fochi no sabe lo que es. ¿Tiene hombre? ¿Tiene hombre afuera, afuera de usted? ¿Ah? ¿Tiene hombre? No, yo lo voy a dejar mejor para conseguirme otro. O sea, para Estados Unidos. Este aracán no trabaja. ¿No hace miel, pa? No. ¿Venga a hacer aquí, le voy a que? ¿Va, pa? Si es que no le gusta. ¿Pero me va a ayudar usted? Pues si yo le ayudo a Rosal, hace esa pelota y hace ese plan. Ah, ya solo hay siempre un medio hasta ahí. Es que ella lucha ahí. ¿De verdad? No viene ni mierda. ¿Cómo no? Ya va a ver. Es huevón, es aracán, no le gusta usar. Este pemechín, gordito. Pero para chimarse, bruto. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Cómo le hago? ¡Nooo! ¡Dale! ¡Dale! ¿Cómo le hago? ¡No! ¿Y el que era de la paloma? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Lo menos es que debe ser así. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡La cabeza es así! ¡Jajaja! 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 ¿Y esto el diablo lo dejó? ¿Eh? ¿El diablo lo dejó? ¿Cómo que es esto el diablo lo dejó? ¡Jajaja! 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 Y en Jerusalén, ah la gloria, ahí no estaban jugando los niños, pues, y el diablo no hacía, no había como llegar, como ahí estaba Dios. ¡Ay, dijo un padre! Y los niños estaban jugando, vaya, le dijo, coma, pero fíjate que fue permitido por él. ¡Jajaja! 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 Y si se lo lleva a la barra y le da, va a ser tonto para toda la vida. ¡Jajaja! 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 Ahí va a bailar con los demás hombres, ¿no me imaginas? ¡No hay nada! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya hay que respetarla. Sí. Porque no lo pueden plomear aún. Ahí en el arco, a la de San Carlos, estaba una muchacha y le estaba diciendo, ¿y a qué hora te vas a ir a pescar? ¿A qué hora te vas a ir a pescarle? Sí. Y el muchacho ya había echado a beber, mire, le puedo contar, mire. Ajá. Y el muchacho, vaya, le dijo, échame las tortillas porque voy a ir al tigre a hornear a tres pescados. Y el muchacho se metió a la maicillera, estaba la maicillera reventado. Aquí, mire gente, aquí, oigan, aquí se había amarrado la camisa, ¿sabes? Cuando le dijo, y aquel que se hizo, ese diablo se fue a Parlemparle. ¡Allí! A mí se me fue, porque a mí me echó el diablo. Ah, pues, y también ya comió, le dijo, mire, mire, oye, ya comió. Y dijo, arreglar la comida, frijoles frites, y la vacuada, y comieron. Los frijoles con nachos tan ricos. Y antes descubrió que allá, acostado en mitad de la maicillera, la de acá, ¡pum! cerraron la puerta, y llegó a la puerta, oye, tronaba el camastrón. Primero le dio el cometo. Y le habló, y, pero mire, las mujeres son picas, lo quería sacar a la sombra del cantil, mire. ¿Juepúchica? El baboso que se tira una alambra así, ¡pum! Ah, cayó la cabeza. ¿Decapitado, Luis? Es cortado, le dije yo. Ajá, gran puta, le digo. Yo tengo que la misma puerta. Mira, la hembra que se acompaña tiene que tener sus hijos solo con el marido. Tiene que respetarlo. Tiene que respetarlo. Ajá, gran puta, ¿verdad que tenía tramo? Le dije, la gara, ¿tú qué es la hija? Es puta. Eso es peligroso, eso es peligroso. Y ahí en la vez, una vez que trepé a palito, yo. Un hijo de don Ernesto. Lo mataron y dije, le colocaba a esa mujer. No, pero si no lleva... Pero le dijo, no, Luis, cerramos. Le dijo a la niña. Pero usted, le dijo, don Ernesto, ¿y para qué le atunan? Que la mujer es enfermo. Le dijo, y ese hombre es malo. Mire, y ese hombre lo mata a usted, le dijo. Lo mata. Y ese hombre lo mata a los hijos, le dijo. Ese hombre es malo, le dijo. Ya, pues sí, pero yo no me pasa nada. Pues sí, pero las mujeres comprometidas se respetan, le dijo. Además, las mujeres comprometidas, le dijo, una broma en la tarde, está en la casa. Que se baila. Fájate para afuera. Y si anda en el juego, pa, y en la barriga. Lo solo le pega. Lo solo le pega. ¿Y cantándole? ¿Ah? Y en la noche cantándole. Y en la noche hasta la salve Regina. ¿Cómo es? Cántela, ¿cuál es? Estamos. De irnos acá para hacer el alcaldista. Ahí es. Dios te salve, reina y madre. Los desterrados hijos de Eva. Mira. Oye. Ve a qué hacerte. ¿Eh? Es peligroso. Yo la canción que me gusta que cante usted es la Cruz de Madera. No la sé, niña. Esa canción. Contéganme un radio para que oigamos ranchar aquí cuando venga. Ahí va ella. Ahí va ella. Y ahí tenía un radio. Ahí lo tiene todavía. Ahí está. Sí. ¿Cómo es la...? ¿El chiquito aquel? Sí. No. Sí, no está encima de la caja. ¿Cómo no? ¿Y quién me trajo de radio? ¿Usted me lo trajo? No, a ver quién se lo trajo. ¿Cómo es, don Gato? Voy a ver si está. ¿Cómo es la radio? ¿Puede poner usted? Sí. Voy a ver. Y esa radio estaba nuevito. No recuerdo. ¿Cómo era, Claudia? No sé. No quiero llanto de nadie. Ah, de nadie. ¿Era la Cruz de Madera? ¿Eh? No sé, ese radio me lo robaron. Yo aquí lo tenía. No sé, ahí está. ¡Ay! Ahí está. ¿Cuál? ¿Dónde está? ¿El radio? Por ahí estaba el radio. ¿Ah? Por ahí estaba. ¿Ya lo robaron? ¿Oye? ¿Ya lo robaron? Mira, me lo llevaron. Este radio me lo llevaron. No está allá. No. ¿Ah? No, no está. No, mira aquí estaba. ¿Dónde está dentro de la caja? 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 ¿Dónde está la caja? ¿Y esta? No, aquí. No lo he echado yo. ¿No lo he echado? Se lo llevaron. Algún bicho, hueputa, se metió. ¡Ay, santo! Se lo llevaron antes de pegar la lámina. Es que no le pone el candado a la puerta. No, pero hoy le he echado llave. No. ¿Hay que buscar un buen candado entonces? ¿Qué? Hay que buscar un buen candado porque le llevaron el radio, mire. No, si no está. ¿No está en la cama? Mira si está debajo de la cama. Aquí alacranos son los que hay. Bueno, si se lo llevaron. Se lo llevaron. Se lo llevaron. Se lo llevaron, mire. Hoy sí volvimos verga, mire. No, si el radio se perdió. Que lo hubiera hallado y le hubiera sacado las tripas. Aquí está la jarriga que cuecen café ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No lo ocupan? ¿Cómo? La jarriga que cuecen café. El martillo tiene la cama. ¿Hm? El martillo tiene la cama usted. El martillo Cacha María no me la viste. ¿Y de quién era? Era mío. Este es el tuyo, mire. El Cacha María era mío y no lo puedo hallar. Ah, y no se lo llevó. No. No, el santo, se perdió el radio. ¿Hm? Se perdió el radio. Tápela con el nario. Ya, está. Se cayó. ¿El nario? Sí, se cayó. Ah, tiene. ¿El qué? El radio no lo tiene. No, sí, hija. ¿Eh? 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 ¿Le perdí o qué? Eh, le perdí el radio. ¿Y esta caja es esta joya? Limpita que está. Ah, pues no necesitamos comprar buenos candados. Ah, aquí está el martillo, ¿lo copan? ¿Lo copan? Martín, miren esta radio. ¿Y ustedes me lo cargaron? Ah, mi vida. ¿Quieres nada? Ya lo llevaron. Este martillo. Ay, santito. Tienes que cuidar más. A la casa los voy a traer. Este martillo. Tienes vergüenza le hiciste martillos míos. Ahí está una sandía. Ya la comió. No había ni nada. ¿Cómo está el martillo? Es que en otro saco andaban las cosas. En otro yutera. Sí, en otro, en otro. Uno de estos era. Se comió la sandía allá. Yo tengo dos machetes. El machete que fue traer ahí. Se comió la sandía. ¿Eh? Y el melón. El melón también lo comimos aquí. Ah, ¿y quieren tomates? ¿Aquí hay? ¿Traen? ¿Traen? Traemos, traemos. ¿Y papas? También. ¿Quieres? Tipo atrás trajeron papas. ¿Trajeron papas? No. ¿Ahí tiene don santo? ¿Para qué? ¿Para la sopa? ¿Dónde está el machete? ¿El machete? ¿Dónde está? ¿Dónde está el machete? ¿Dónde está el machete? ¿Dónde está el machete? ¿Dónde lo puso? ¿Dónde lo puso? No, no, le puedes hacer algo aquí. ¿Dónde está el rebaño? ¿Dónde está el leño? ¿Dónde está el leño? Bueno, yo sigo acostumbrado a hacerlo. No, por eso, por eso. No, yo como me fijo que me deja la sopa de torta le llena de todo. ¿Sabes qué? ¿Y aquí? ¿Tres son los que tengo? Oye, está lanzado. Salamoria, manana, uva, aprena. Siña, pera. Jícama. ¿Ya van a estar papas? ¿No quiere llevar uno usted? ¿Ah? Es que, fíjate que me puse uñas, uñas. ¿Cuál le gusta? ¿Este o cuál? Fui a una fiesta y me puse zapatos cerrados. Y entonces ahí está que el zapato me molestó mucho la uña. Y la uña que yo me puse me la arrancó, pero justo con la uña que ya con la uña mía propia. ¿Qué es el machete? Aquí está. ¿Vaya tamba? Aquí los he trabado. ¿Y usted decía que lo había perdido? Tres tengo. ¿Tres? Sí, cuatro. Tres. Tres. ¿Aquí se los te viene y ve? Tiene bastantes. Ah, y los tiene bien guardaditos. Ah. Ahí está. Ah. Ahí está. Pero los hubiera guardado en otro lado, don Santo. ¿Eh? Ahí se los pueden sacar por la orilla de la pared. No, si está el arco del alero. ¿Peligroso? No, nadie me los roba. Vaya, entonces. Pendiente para el próximo video, amigo. Bueno. ¿Cómo quedó? ¿Salieron las primeras? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahorita andamos todos enfermos. Nadie puede comer huevo, hijito. Nadie, nadie. Así que... Bueno, pendiente. ¡Fuego! Adiós.